Formaban y atentamente escuchaban las indicaciones necesarias que les permitiría a los uniformados iniciar los operativos de control, aquellos que de frente contrarrestarían con la delincuencia. Todo aquel que transitaba por los puntos más críticos de la ciudad les era solicitada su documentación. Además, los uniformados verificaban antecedentes judiciales y en el registro llegaron hasta los establecimientos públicos. Asimismo, adelantaron el plan para motocicletas y taxistas. Nos encontramos en el distrito de Barranca Bermeja, interviniendo los puntos más importantes de la jurisdicción, bajo la orientación del comando de departamento y la alcaldía distrital, se han identificado los focos a intervenir. Tenemos más de 100 efectivos realizando procedimientos de identificación a personas, registro de vehículos y motocicletas, esto con garantizar las condiciones necesarias de seguridad. De la misma manera, agradecemos a la comunidad que nos ha dado información pronta y oportuna sobre cuáles son los lugares donde más se necesita este servicio. Estas unidades se encuentran en patrullas fijas y móviles con el objetivo de realizar planes que ayuden a mitigar los delitos que están afectando esta región del país.